Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a mi cocina, cocinando con Violeta, receta de cocina. Por si es primera vez que visitan mi canal, les doy la bienvenida y mi nombre es Violeta y yo les comparto lo poco que yo sé, se los comparto con mucho amor. Ahorita les voy a enseñar a hacer este delicioso arroz con chocolate, súper, miren, súper fácil de preparar y súper delicioso. Bueno, acá tienen el video del arroz con chocolate. Dios los bendiga, hasta el próximo y espero que disfruten mi video. Se queden hasta el final a verlo, este delicioso arroz con chocolate. Que disfruten mi video. Bueno, vamos a hacer un delicioso arroz con leche. Acá yo tengo dos tazas de arroz. Para dos tazas, para cada taza de arroz son dos tazas de agua. Entonces lo que vamos a hacer es poner primero el arroz a cocer con agua nada más. Y le voy a agregar su canela. A mí me gusta ponerle bastante canelita. La canela que ustedes quieran. ¿Cuánto? Yo le pongo como dos rajas de canela. Y por el momento, eso es todo. Ya que el arroz lo vemos que esté bien suavecito, ya le vamos a agregar sus pasas, su azúcar. O yo le voy a poner leche condensada y leche evaporada para que salga riquísimo. Y sus pasas, eso le voy a agregar. Entonces ahora, solo lo tapo nada más a fuego medio bajo. Y ahí se queda que se cosa bien el arrocito con la canela y su agüita. Miren acá, no sé si se mira. Yo ya tengo adornito del día del cariño. Miren qué linda la bicicleta. Happy Valentine's Day. Aquí, aquí está. Bueno, entonces dejamos que se cosa bien, bien, bien el arrocito. Bien cocidito, solamente con su canela y su agüita. Bueno, vamos a ver cómo está ya el arrocito para nuestro arroz con leche. Miren, esta olla hace como que si yo tuviera una olla de presión. Esta es excelente. Bueno, miren esto. Esto es delicioso. Este arrocito ya está cocidito con su canela nada más y su agüita. Lo voy a probar. Me falta un poquitito, pero lo que voy a hacer es que a mí me gusta ponerle, aparte de la canela en raja que le puse. Aquí está, miren, la canelita en raja. Entonces yo también le pongo canelita en polvo. Le pongo un poquito de canelita en polvo y esto le da otro saborcito. Aunque sale, disculpen, es mi teléfono. Aunque sale un poquito cafecito, pero no, a mí me encanta. A mí me encanta ponerle canelita en polvo. Me gusta ponerle bastante canelita en polvo, le da otro saborcito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, ya falta poquito para que esté el arrocito más suavecito. Acá tengo leche evaporada. Vamos a ponerle leche evaporada y le voy a poner leche de la normal. A ver, ahí tenía solo como media, medio bote de leche evaporada. Le voy a poner leche de la normal. Le voy a poner un botecito también. Le pueden poner un bote de leche evaporada y una de leche normal. Miren, esto se mira así como cafecito, qué rico. Esto se ve delicioso. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner la leche condensada. Pero esta leche es con glutosa free. Entonces, por eso es que es como cafecita. Pero igual es del mismo sabor de una leche condensada. Y no importa. Le vamos a poner lo que es una lata. Y lo vamos a menear. Esto, le voy a poner la llamita bajita para que no se me vaya a subir. Miren qué ricura de arroz con leche. Lo que voy a hacer, el siguiente paso que voy a hacer es, le voy a poner chocolate. Ya de último, le voy a poner su chocolate. Aquí lo voy a dejar unos 5 minutos a llamita baja para que se termine de cocer el arrocito. Entonces, ya de último, le pongo un poco de chocolate para que sea arroz, arroz con chocolate, arroz con leche y chocolate. Miren, este arrocito está riquísimo. Ahora vamos a hacer algo. Le vamos a colocar su chocolate. Este es arroz con chocolate. Le voy a poner este otro. El chocolate depende del chocolate que ustedes tengan para batir. Yo tengo así de sobrecito. Y le voy a ir colocando. A modo que se integre todo el chocolate. Y ya de nuevo, vamos a poner el chocolate. Mmm, mmm, mmm. Esto está súper riquísimo. Le voy a bajar la yama. Esto, delicioso. Bueno, le voy a poner el otro chocolate, la otra bolsa de chocolate. Para que tenga suficiente chocolate. Esto no es para mí. Porque yo me cuido y no tomo ni como nada que tenga azúcar. Entonces, esto es para las personas. Ay, ay, yo se me regó. A ver. Esto es para las personas que no tienen problema con la azúcar. Le voy a poner otro poco de leche. Le voy a poner otro poquito de leche. Le voy a poner otro poquito de leche. Miren que la ollita me quedó un poco chiquita, pero no lo quiero vaciar en otra. Pero aquí está. Bueno. Ahora le voy a dar algún toquecito. Ay, bonito. Le voy a poner pasas. Las pasas que ustedes, la cantidad de pasas que ustedes quieran. Yo le voy a poner bastante. Porque para que se sienta el saborcito a pasas. Súper delicioso. Y le va a dar otro saborcito más dulce. Porque acuérdense que las pasas son dulcitos. Acá miren. Ahí está. Aquí está el arroz con leche. Solo lo voy a probar. Porque yo, para mí, pues aunque es riquísimo. Quizás agarre un poquitito. Pero solo lo voy a probar. Como está. Miren que rico. Está riquísimo este arroz con chocolate. Si gustan le pueden poner más chocolate. Depende. Este chocolate no es así. Chocolate negro, negro, negro. Este viene siendo como un color bellito. El chocolate no queda negro, negro. Pero le da un sabor riquísimo. El arrocito con chocolate. Está sabroso. Está. Bueno, para mí está bien. Está dulce. Está riquísimo. Y esto ya está. El arroz está bien suavecito. El dulce, pues yo lo siento re bien. Porque tiene leche condensada. Tiene leche evaporada. Y tiene leche normal. Entonces, azúcar yo no le he hecho. Porque la leche condensada, pues es dulce. Aparte, el chocolate ya es dulce. Entonces, no le pongo azúcar para nada. Y aparte, las pasitas. Miren, les voy a poner otro poquito de pasitas. Otro manojito así para que tenga ricas pasitas. Y aparte, pues las pasitas son dulcitas. Entonces, no le pongo nada, nada de azúcar. Bueno, aquí está todo, amigos. Gracias por estar apoyándome. Gracias por compartir mi video, por su like, por suscribirse. Tengo bastantes amiguitas en YouTube, en Facebook, que me están apoyando. Muy amables. Gracias por el apoyo que me dan, por compartir mis videos, por mandarme bonitos mensajes de apoyo. Gracias por todo. Dios los bendiga. Y este fue el arroz con chocolate. Súper delicioso. Miren, les voy a sacar un poquito. A ver, aquí le quedó un poquito de chocolate. Miren. Esta ricura. Aquí está, miren. El arroz con chocolate para un, para cuando hay frío, después del desayuno, para la tarde. Ay, delicioso. Esto se lo va a venir a saborear mi esposo. Acá está, miren. Arroz con chocolate. Súper delicioso. Gracias por su apoyo. Gracias por quedarse a ver hasta el final de mi video. Hoy, si no. Aquí está, miren. El arrocito con chocolate. Me gusta que salga espesito. No me gusta que salga así, muy ralo. Y a la hora de servir en una tacita. A ver, déjenme. Les voy a enseñar. Sí, tengo acá una taza de vidrio. A ver. Ay, ay, ay. No encuentro. Tenía una mitacita de vidrio, pero no lo tengo. Le vamos a... Le voy a enseñar. Yo lo... A ver. Así, miren. Lo sirvo. Mmm. Súper delicioso. Le voy a poner hasta arriba para que ustedes miren. Y aparte, yo le pongo de adornito. Y de sabor, un otro poquitito más. Más de canela. Y ahí está. No sé si miran. Ahí está, miren. Perfecto. El arroz con chocolate. Y lo adorno con un poquitito de canela en polvo. Bueno. Gracias por todo. Gracias por quedarse a ver toditito mi video. Por compartírmelo. Por darme el like. Muchas gracias. Muy amables. Dios los bendiga. Abrazos a la distancia. Y aquí tienen el arroz con chocolate. Súper delicioso. Miren. Me encanta que quedó espesito. Eso es lo que a mí me fascina. Bye, bye. Cuídense. Dios me los bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!